La Paz Vicky, hola. Vení Vicky. Vicky, hola. ¿Cómo te va Vicky? Vení con papi, vení. Hola. Hola, ¿cómo te va? ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay, linda de la cara! ¿No ves qué lindo que es caminar, bobita? ¡Jala pasar! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Vení, sándate acá. Anda, ¿dónde está papá? ¿Qué pasó? ¿Qué es mi vida? ¿Querés salir de ahí? ¿Dónde está papá? Vicky. Vicky. Vicky me... Vicky pesa 10 kilos. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!